Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniela Marín de Team Marín y hoy les vengo a enseñar cómo hacer un invernadero con los materiales que encuentren en sus casas. Los materiales que necesitamos son agua, tierra de hojas, una cuchara, caja de plástica con tapa, un palo de brocheta, semillas, dos tubos de papel absorbente o tres tubos de papel higiénico, plumones, cinta de siga o cinta de enmascarada, cintas o cordel, tijeras y lapismina. Vamos a hacer los recipientes donde van a ir nuestros almácicos dentro del invernadero. Para eso vamos a tomar los tubos de cartón y los vamos a dividir en tres. De cada tubo de papel absorbente vamos a sacar tres vasitos, de cada tubo de papel higiénico vamos a sacar dos vasitos. Ahora vamos a cortar desde el inicio hasta aproximadamente un dedo en cada línea de doblez. Cuando ya tenemos los cortes hechos vamos a doblar las pestañas y cuando lleguemos a la cuarta pestaña vamos a introducir esta punta en la primera, así como si estuviéramos doblando una caja, de manera de tener vasitos para hacer nuestros almácicos. Vamos a repetir el mismo proceso con cada uno de los tubos. Ya tenemos todos nuestros vasitos dentro de la caja y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestros almácicos rellenándolos con tierra de hojas y plantando una semilla por vasito. Vamos a humedecer la tierra con un poco de agua y luego vamos a rellenar nuestros vasos. y vamos a plantar una semilla. Ya plantamos cada uno de nuestros almácicos dentro de nuestro invernadero y ahora lo que vamos a hacer es decorarlo para que quede más lindo. Para eso vamos a necesitar cinta o cordel, cintas adhesivas con diseño. Pueden usar esta cinta adhesiva que vamos a decorar con plumones. Entonces, vamos a cortar un poco más largo del largo de nuestra tapa. Vamos a hacer una tira de banderines con esta cinta y una tira de banderines con cinta con diseño para que ustedes puedan ver más o menos cómo queda y cómo hacerlo según lo que tengan en la casa. Vamos a dejar un poco de margen en cada extremo y vamos a ir pegando trozos de la cinta a un lado y al otro. Así queda nuestra tira de banderines con cinta adhesiva con diseño. Y ahora vamos a hacer una tira con cinta para enmascarar. Repetimos el mismo proceso que con la otra cinta, pero con la ayuda de los plumones vamos a decorar cada uno de los banderines. Ya tenemos listas nuestras tiras de banderines con ambos tipos de cintas. Como les decía antes pueden hacerlo con lo que ustedes tengan en la casa. Ahora lo que vamos a hacer es amarrarlo en la tapa del invernadero. Para eso, si ustedes tienen una caja de estas, estas cajas tienen pequeños orificios a los lados. No es necesario hacerles hoyos. Pero si ustedes estuvieran trabajando con bandejas que ustedes unieron, hay que hacerles unos pequeños hoyos con un clavito o con una tijera a los lados. Nosotros vamos a usar los que tienen la tapa. Vamos a aprovechar los agujeros que tiene esta tapa de fruta y vamos a amarrar como ustedes quieran. Y así es como queda nuestro pequeño invernadero hecho en la casa para cuidar a las semillas y que germinen protegidas antes de trasplantarlas a la tierra. Espero que les haya gustado la actividad, que se animen a hacerla en la casa. Que no se preocupen si no tienen todos los materiales, pueden usarlo que ustedes tengan. Pero la idea es que se animen, que se queden en la casa de manera segura y además aprendiendo. Muchas gracias.